El pasado mes de febrero se instaló el Consejo Municipal Electoral en el poblado de Bucerías en Bahía de Banderas, Nayarit, donde ya avanzan los preparativos para la próxima elección del 6 de junio, las que se consideran las más grandes de los últimos años. El presidente del Consejo Municipal, Álvaro Vidal Gutiérrez, en entrevista en sus oficinas nos puso al tanto del avance de la instalación de dicho consejo, previo incluso a la llegada del material electoral que será muy vigilado por las autoridades federales para evitar cualquier anomalía. El Consejo Municipal se instaló el día 11 de febrero del presente año, formalmente, ya con el nombramiento de los consejeros previamente y las representaciones de los partidos políticos ya están integradas y registradas en este Consejo Municipal. La siguiente sesión que tendremos formalmente será el día, aproximadamente el día 25 de marzo. Solamente una representación del partido ya tomó protesta en el Consejo. El resto tomarían protesta en esa sesión, pero estamos integrados al 100%. Los trabajos que se están haciendo aquí en el Consejo Municipal son en el campo de la preparación de la elección. Algo que es muy importante y digno de resaltar es la cuestión de la bodega electoral, que es un área en este edificio y en todos los edificios de los consejos municipales, que debe ser un área muy segura, porque ahí se resguardan las boletas electorales precisamente y la documentación electoral. Señaló que resta que el Instituto Nacional Electoral INE valide las instalaciones para saber si es apta y saber si es un sitio seguro para ser utilizado en el resguardo de las boletas y luego, posteriormente, el armado de los paquetes electorales. Se está adecuando, ya estamos por terminar la bodega, estamos al 95% de dejar la lista para que luego el INE la valide, porque, como ustedes saben, a partir del 2014, con la reforma político-electoral, el Instituto Nacional Electoral participa, de alguna forma, en las elecciones locales también, con ciertas atribuciones. Entonces, la bodega es una parte que el INE valida para que se pueda utilizar ese espacio para el resguardo de las boletas electorales. También estamos preparándonos precisamente para recibir esa documentación electoral y en su momento se harán los ejercicios de conteo sellado y enfajillado para su posterior integración a los paquetes electorales. El consejero presidente nos informó en qué consiste el proceso electoral y qué involucra en su organización. Además, informó que hay novedades para este proceso en materia de paridad de género. Un proceso electoral es un conjunto de procedimientos para llegar a la fecha estelar, digamos, del proceso, que es el día de la jornada electoral. Pero cada uno de los procedimientos tiene un lineamiento. Ya sea que lo marque el INE o que el Instituto Estatal Electoral determine esos lineamientos. Todo lo que se hace es bajo ciertos procedimientos perfectamente marcados desde la A a la Z de cómo se deben ejecutar y en ese procedimiento estamos. Ahora hay algunas novedades en este proceso electoral. En el caso de Bahía de Banderas no hubo candidaturas independientes, no hubo registro de ciudadanos aspirantes, en otros municipios sí lo hubo, pero tenemos, por ejemplo, la cuestión de la paridad de género. El Instituto Estatal Electoral, a través de su consejo, emitió unos lineamientos de paridad de género que debemos atender puntualmente en el registro de las candidaturas. Como un dato importante, todas las listas de regidores plurinominales en el Estado deberán ir encabezados por mujer. Y ya estarán entreverados los géneros primero mujer, segundo hombre, tercero mujer, cuarto hombre, pero todas las listas van encabezadas por mujer, incluso la lista de representación proporcionada. Con estos nuevos cambios, se garantiza que las mujeres siempre estarán en primer lugar en todos los registros de candidato sin ningún tipo de sesgo o ventaja para los candidatos masculinos. Con imágenes de Itcher Rodríguez para CPS Noticias. Alberto García